Hola Pika, yo me llamo Chen, soy de China, y este, no mentira, soy de acá de Santa Cruz en la Sierra, mi padre solamente es de China y mi madre es de Bolivia. Mi nombre es Chen Lin Artajo, pero se escribe la S, la H, la E, la N, la E, pero, o sea, es que cuando lo leen, lo pronuncian Chen, mi apellido Lin, este, significa, digamos, madera, producción, digamos, que alta se produce, digamos. Lin es un apellido común, digamos, de allá, este, como acá, por decírtelo, los Pérez, Hernández, Fernández, Gonzalo. Por hoy, este, China es una gran potencia en el mundo, donde la gente, digamos, es explotada allá, aunque es una gran potencia, tenga harto dinero, mucho poder, la gente si se enferma, digamos, allá lo cambia, digamos, no hay compasión, digamos, aquí hay como, aquí en Bolivia, los siete días, si estás enfermo o algo, allá directamente te botan. Por eso la gente, digamos, se sale a buscar otro, otros trabajos, digamos, fuera de su país. Como, digamos, por ejemplo, aquí como en Bolivia, también una temporada se fueron a España, digamos. Aquí, digamos, en Bolivia, los chinos, digamos, trabajan mermentas, así, en chifas, en restaurante, o en pollo, que se ve mucho por acá. Yo siempre ayudo a mi madre, digamos, cuando ella sale a cocinar, a atender, a lo que sea, yo voy y la ayudo también a veces a cocinar y a atender. También como mi padre, mi padrastro, le ayudo ahora a soldar, que gracias a él sé algo, digamos, de soldadura y de tinglado. Nosotros hemos llegado hace tres años y estábamos intentando ampliar el restaurante. Normalmente la comida china se basa en el repollo. Varias comidas como la sopa de guantón, el tallarín, o cualquier cosita, siempre se le pone repollo. El menú de hoy es el tallarín mixto. Mi padre, digamos, llegó así a Bolivia. Antes había un tráfico así de una mafia china, digamos, por decirlo así, donde le prometía, digamos, con un monto de dinero decirle que le llevarían a Estados Unidos. Una vez, ya había pagado a mi padre, vino para acá a Olivia y ya tenía aquí para Estados Unidos, el hombre desapareció y así, digamos, se quedó acá y no sabía qué hacer, pero como ya, digamos, en China desde pequeño le enseñan a cocinar, siempre tienen una ayuda, digamos, y así empezó a trabajar, digamos, de chef. Y mi madre igual también estaba trabajando así de chef esa temporada y así se conocieron ellos dos. Estas fotos aquí son de cuando era pequeño. Esta me trajo mi padre de allá de China. Es un kimon, un ki le dicen creo que él. Aquí igual estábamos ahí en el cuarto. Aquí tengo una foto donde están mis padres en el restaurante allá en Los Pozos. Los seis, siete años, por ahí sería, me separé ya de mi padre. Me fui a España yo con mi madre. Mi padre, nada más que yo me fui, creo que a los meses habrá ido a Estados Unidos. Llegó al lugar donde quería ir, digamos. Esta estatua donde es de la prosperidad, para que yo siga adelante. Que él no esté, yo creo que él querrá que yo siga adelante y sea alguien en la vida, digamos. Mi madre trabajaba más acá adelante, paga mis estudios. Yo intento, digamos, ser un alien en la vida, como un ingeniero. Ahorrar un poco de platita y, la verdad, ir a visitar a China, digamos, donde provienen mis raíces. Y visitar una de las siete maravillas del mundo que es la Gran Muralla China. Antes de eso, yo quiero ayudarle a terminar mi restaurante. Porque es su sueño, digamos, de ella tener un restaurante donde ella pueda vender así. Y yo le voy a ayudar. Yo sé que le voy a ayudar y intentaré que ella siga adelante como yo intentaré. Yo también seguir adelante por mi propio camino. En México ya nació el primer bebé del mundo con tres padres biológicos. Tiene el ADN de su padre, de su madre y, además, el de una donante. La idea era evitar que la guagua heredara una rarísima enfermedad genética de su mamá, que por culpa de ella ya había perdido a sus dos primeros hijos. Para estos casos, se inventó una técnica que combine el ADN de los padres biológicos con una pequeña porción del código genético sano de una tercera persona. Y el primer bebé que nació con este método ya ha cumplido cinco meses. ¿Sabías que algunos de los inventos más importantes de nuestra historia vienen de la China? Por ejemplo, la pólvora, que usamos para festejar en San Juan y en Año Nuevo. La descubrieron los chinos. También fueron los primeros en fabricar papel que ahora usamos de vez en cuando para escribir. Y también inventaron la tinta con la que lo hacemos. Además, crearon los cometas con fines lúdicos y militares. Y aparte de todo, nos trajeron la seda. Pero su invento más impresionante a lo mejor sea el sismógrafo, ese que sirve para medir los terremotos. Y obviamente, no podemos olvidarnos del más delicioso de todos, el rico fideo. Podría haber agua en una de las lunas de Júpiter. El telescopio espacial Hubble ha captado unos geysers que salen de las profundidades de la luna Europa. Esto podría significar que ya hay agua subterránea debajo de la superficie congelada. Pero, además, es posible que existan formas de vida extraterrestre. Lo malo es que habrá que esperar hasta el año 2030 para saber si hay agua y vida en la luna Europa. Porque la misión que estudiará estas lunas en Júpiter partirá recién en el año 2022. Y esto fue Pika, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pika.com.bo. ¡Chao! Everybody Let's Go!